... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este tiempo de actualidad, de información, de tertulia y también de debate porque hoy contamos una vez más con la presencia de representantes de las distintas formaciones políticas que van a charlar y dar su punto de vista sobre los asuntos de interés y que esta semana son noticia, tanto fuera como dentro de nuestra comunidad de Castilla-La Mancha. Región donde un colectivo muy importante, muy destacado y vital no sólo para la economía y los servicios de nuestra tierra sino de todo un país y que se queja de la ruina que les acarrean los costes de producción en el sector lácteo va a ser protagonista hoy aquí. Les hablo de los ganaderos de vacuno de leche que se están haciendo oír por todo el país también en nuestras provincias y que ven como el precio de producto como la leche, un litro de leche por ejemplo, es mucho mayor que el que les pagan. Hoy cuesta casi 40 céntimos producir un litro de leche que a ellos les pagan a 30 y claro pues esto no se puede sostener con la carestía hoy del transporte, de los cereales, de la producción y de la inflación que será precisamente otro tema que enseguida vamos a analizar y tratar después de presentarles a los cuatro invitados e invitadas que forman hoy el Braserillo. Dos mujeres, dos hombres. Saludo a Sonia Casado por primera vez en este Braserillo, Vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular en la provincia de Toledo. Sonia, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Al igual que a la coordinadora regional autonómica del Partido de Ciudadanos, presidenta del grupo parlamentario del Partido Naranja en las Cortes de Castilla-La Mancha, que saludamos por segunda vez en esta temporada. Carmen Picazo, un placer, buenas noches. El placer es mío. Buenas noches. Bueno pues dos chicas, dos señoras, dos damas, dos mujeres de la política que se van a enfrentar hoy, bueno enfrentar entre comillas, van a charlar con dos personas que también llevan mucho tiempo en esto de la cosa de la política. Saludo también a David Gómez, representando también al Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Toledo, delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina. David, también habitual del Braserillo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Encantado de estar otra vez aquí en el Braserillo con vosotros después de la maldita pandemia de COVID-19. Pues claro que sí, pero vamos, vamos retomando todo poco a poco. Y Chema Fernández, también de Izquierda Unida, otro veterano del Braserillo y concejal del Ayuntamiento de Toledo. Chema, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Tratarlas bien, ¿eh? Hombre. O a lo mejor, o a lo mejor voy a tener que decir yo a ella. Carmen, a lo mejor tengo que decir a vosotras que además venís similarmente vestidas, una casualidad también hoy en televisión que nos trate bien. Bueno, tú también parece que vas muy a tono con nosotras. Bueno, yo a ver azul, vosotras vais de negro. Bueno, ¿por qué os pregunto primero? Pues por la pandemia, David. La normalidad parece ser que está a la orden del día ya, aunque todavía hay casos, todavía hay fallecidos en toda España, aunque es uno de los países que precisamente tienen menos índice de contagios en Europa. Eso es muy bueno, ¿no? El proceso de vacunación en España y en Castilla-La Mancha yo creo que ha sido un éxito, que ha sido un ejemplo a nivel mundial, que poco a poco vamos superando la pandemia de COVID-19, que yo creo que es lo peor que ha pasado por nuestras vidas y por las de muchas generaciones, porque no nos enfrentábamos a algo así desde, yo creo que hace un siglo o hace algo más de un siglo, y afortunadamente pues estamos consiguiendo pues paliarla, superarla, sin bajar la guardia, porque nunca hay que bajar la guardia frente al virus, porque estamos viendo que surgen nuevas mutaciones, pero estamos poniendo ya la tercera dosis a los mayores de 80 años, continuamos con ese proceso de vacunación y poco a poco pues vamos superando la pandemia en lo sanitario y también en lo económico. Se va a vacunar ya en Castilla-La Mancha, Carmen, a las personas mayores de 80 años, esta misma semana en esta que estamos, ya de noviembre, y también se va a incluir la vacuna de la gripe en ese calendario, dos pinchazos, por el mismo precio, que va a ser gratis. Efectivamente, bien, no hay que bajar la guardia, estoy totalmente de acuerdo. Hoy presentábamos en rueda de prensa nuestra solicitud, hemos pedido por carta tanto al Partido Popular como al Partido Socialista en Castilla-La Mancha que se unan a la iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos, porque queremos que esa comisión de estudio del COVID-19 pues se pusiera en marcha, o sea, ese era nuestro deseo, ese era el compromiso al cual se había adquirido tanto el gobierno del PSOE como también el Grupo Parlamentario Socialista. Hemos visto que no han cumplido su palabra y nosotros queremos hacer una ronda con todas esas personas, con esa lista de comparecientes que consensuábamos entre todos los grupos parlamentarios y queremos que se unan precisamente, aunque tenga que ser fuera de esa comisión con la oficialidad que tendría la misma, pues poder escuchar a todas las personas que tienen algo que decir respecto a cómo se vivió en aquellos primeros momentos esa pandemia. Yo creo que es muy importante, primero por cumplir la palabra y segundo por cumplir con todos los que estellan manchegos que tienen muchas preguntas que todavía tenemos que resolver muchas incógnitas de qué se hizo o qué se dejó de hacer. Nosotros lo dijimos, en aquel momento había que firmar ese pacto por la reconstrucción para salvar vidas, ahí estuvo Ciudadanos y ahora con toda la legitimidad posible que consideramos que tenemos porque apoyamos en ese momento lo que había que hacer y que creemos que es lo que no daríamos marcha atrás, que había que hacerlo y ahora es el momento con más de un año de retraso porque esta comisión se constituyó hace ya más de un año y debería de haberse puesto en marcha y lamentablemente no se ha puesto en marcha, no sabemos por qué, porque sí que es cierto que ahora todo parece que va bien, no hay que bajar la guardia, hemos aprendido mucho, pero ya dijimos. Es que no se puede olvidar lo que pasó, cuando se nos han negado ciertas circunstancias respecto a la pandemia, se nos ha dicho que si acaso se utilizó alguna bolsa de basura en alguna residencia, eso lo he oído yo en sede parlamentaria y yo creo que todos los que lo vivimos y teníamos conocidos y teníamos familiares y sabemos cómo están los hospitales, pues nos merecemos al menos el compromiso de estudiar qué es lo que pasó. Chema, y para vosotros, para Izquierda Unida, ¿cómo miráis a la pandemia? Y como ciudadanos también. Con mucho respeto, a la pandemia hay que seguir mirándola con mucho respeto porque sigue estando aquí, sigue estando entre nosotros y coincido en que tenemos, en algunos casos, tenemos más islas de incertidumbre que de certezas y yo creo que esas son, cuanto mejor y más se aclaren, mejor. Y yo creo que también forma parte de la función de las administraciones públicas y de la clase política mirar a otros lugares del planeta. La pandemia no va a estar superada hasta que todos la superemos. Y ahora que se está debatiendo la cumbre del clima en Glasgow, ahora que se estaba debatiendo los países, el G20 estuvieron en Italia, ahora es el momento también de poner encima de la mesa esto, este concepto de solidaridad internacional, de internacionalismo si queremos, en el que tenemos que asumir todos que si no atajamos la pandemia en todos los rincones del planeta, atajar la pandemia en Castilla-La Mancha va a ser absolutamente inútil. Se ha conocido hoy que se van a empezar a vacunar, se van a empezar a construir plantas de vacunación, de vacunas, empresas como la norteamericana Moderna y otra empresa también de capital americano van a construir plantas para fabricar vacunas, creo que 500 millones de dosis podrían incluso fabricarse en un año en las plantas que ya se van a empezar a fabricar y es una buena noticia que ha anunciado la ONU precisamente porque en el continente africano tan solo ahora mismo hay el 5% de población vacunada y entonces eso también es un problema porque esto es una pandemia sonia mundial. No quería olvidarlo, era simplemente un aviso, un pilotito rojo que tenemos encendido para nuestros televidentes decirles que esto continúa aquí. Continúa porque aunque la situación sanitaria en los países del primer mundo está ya muy controlada pero es verdad que queda mucho por hacer en otros países y sobre todo la pandemia no ha terminado porque nos ha dejado muchas cosas, nos ha dejado una incertidumbre a nivel global importante y una situación económica muy complicada que en España además es bastante grave con el tema del empleo y de la situación económica de muchas familias que tenemos que atajar. Bueno vamos a hablar de la reforma laboral, la reforma laboral que según entiende Unidas Podemos aquí representada esa coalición de partidos de Unidas Podemos por Chema Fernández debe ser derogada, esto lo venimos escuchando hace ya semanas, esta fue, podemos afirmar una parte de los acuerdos del gobierno de coalición y el presidente de ese gobierno Pedro Sánchez que ahí le tienen que anunciaba que se van a tocar algunas cosas, esto lo anunciaba pues hace hace apenas 48 horas, estamos a martes 2 de noviembre, lo que ha provocado, lo que provocó ese desacuerdo que ha ido enfrentando a los partidos del gobierno con un protagonismo muy especial que está teniendo la ministra de trabajo y vicepresidenta segunda, no lo olvidemos, Yolanda Díaz que pide, solicita una posición única y en el fondo de todo esto algunos medios, algunos analistas confirman que Ruselas pues precisamente no impide esa derogación de la reforma laboral o reestructurarla, la que pide Yolanda Díaz ya que la Unión Europea lleva años pidiendo medidas a España para que aborde la situación de precariedad de nuestro mercado laboral que es el que cuenta con más temporalidad y paro juvenil del bloque comunitario, por tanto por un lado tenemos el plan de la ministra de trabajo con esas demandas de la Comisión Europea y por otro lado Pedro Sánchez apelando a la responsabilidad para reconstruir esas cosas que se hicieron mal en 2012 con la reforma laboral según Sánchez cuando gobernaba el Partido Popular. En esta mañana del martes PSOE y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo para derogar la reforma laboral según el pacto de coalición y el plan enviado a Bruselas, pero la negociación aunque se ha dicho en un comunicado el gobierno ha dicho que promete la derogación, pues parece ser que las negociaciones van a ser más duras porque llegarán cuando se entren los detalles esas negociaciones duras en los detalles. De momento el gobierno de coalición ha destacado este martes que la temporalidad y la precariedad son junto al desempleo las principales anomalías del mercado laboral español y que están decididos a dejarlo atrás. Una pregunta para los cuatro. Empiezo por ti, David, como representante del PSOE. ¿Qué final creéis que va a tener este, digamos, conflicto de intereses? Pues yo creo que finalmente lo que se llegará es a un acuerdo entre empresarios y sindicatos porque no tenemos que olvidar que no es una cuestión solo de derogación de la reforma laboral, sino de construir una normativa laboral acorde que acabe con la precariedad, que acabe con la temporalidad, que además es una de las condiciones que pone Bruselas en lo que es ese plan de recuperación y resiliencia, es una de las condiciones que pone Bruselas y yo creo que no es una cuestión ni de personalismo, ni que sea una reforma de Yolanda Díaz, ni que sea una reforma de Pedro Sánchez, sino que yo creo que aquí lo que viene establecido en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra tradición y en nuestra constitución es que este tipo de reformas laborales se debe llegar de común acuerdo con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos. Yo creo que si la reforma laboral, ya sea derogación, ya sea modificación, se llega a un acuerdo entre esas partes, entre los sindicatos mayoritarios, entre la patronal, pues será lo que necesita nuestro mercado laboral y nuestro país para crear un empleo que no sea un empleo precario, un empleo temporal y un empleo con el cual los jóvenes no puedan desarrollar su proyecto de vida. Y la subcontratación, eso es lo que ha dicho Europa, Carmen Picasso, coordinadora de Ciudadanos en Castellabacha. Es que no nos olvidemos que está también la Unión Europea, que nos va a exigir reformas, reformas que van a ser necesarias. No se trata, no se van a resolver los problemas por reformar esa ley laboral, es que no, es que hay que modernizarla al siglo XXI. Nosotros lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, ese contrato único, esa mochila austriaca, que además nos lo ha recomendado ya la Unión Europea. Y nosotros hacemos oídos sordos, no pasa nada, que lo importante es si el presidente se pelea con la vicepresidenta, si uno dice una cosa, otros no se ponen de acuerdo. Nos quedamos en la superficie, en ver esas discusiones, que si el PSOE va a discutir, si va a seguir el gobierno o no, y parece la verdad que nos importa poco que nuestros jóvenes estén sin empleo, que las mujeres, por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay un desempleo atroz y no hacemos nada. Parece que nos quedamos en la superficie y así nos va. Pues es que, sinceramente, así nos va, parece que no tomamos cartas en el asunto. Pero, Carmen, sigue siendo precisamente la población femenina la que más sufre el paro en España. En Castilla-La Mancha, además, de una manera acuciante. Por algo será, por algo será. ¿Por qué es? Pues precisamente porque no se toman políticas adecuadas y además para conciliar, porque aquí es muy difícil conciliar. Mira, si tú te vas a cualquier pueblo, Motilla de Palancar, por ejemplo, tú ves que no hay ni guarderías ni ludotecas, que no puedes tener un sitio donde poder dejar a tu niño para poder ir a trabajar, que lo exiges o lo puedes pedir y hay muchas políticas en conciliación, o se llaman de conciliación, pero que realmente no son efectivas. Muchas veces las mujeres tienen que elegir entre sus profesiones y su vida familiar. Vamos a escuchar otro punto de vista, el de Chema Fernández, que de esto sabe mucho, de Izquierda Unida. Estáis ahí en el gobierno, de verdad, con un tira y afloja de Yolanda, Yolanda Díaz, que es militante del Partido Comunista y que, bueno, luego os voy a preguntar también qué maniobras hay, si las hay, porque todos los analistas y todos los periodistas, toda la gente de la información nos estamos preguntando que qué hay detrás de todo esto, si es un pulso. Bueno, Yolanda Díaz dijo que ella está sentada en la Moncloa para derogar la ley de 2012, la ley de la reforma laboral. Te vuelvo a preguntar, ¿este conflicto es un conflicto de intereses? O ese comunicado de hoy martes a mediodía, por si ven la redifusión, viene el domingo o este miércoles, este martes, antes del programa, justo antes de entrar esta tarde en el programa, hemos conocido ese comunicado en el que decía que el gobierno de coalición se ha puesto de acuerdo y que promete derogarla, la reforma laboral. ¿Se va a llegar a esa derogación, tú crees? Solo existe esa posibilidad, solo debe existir esa posibilidad. ¿Y con eso los problemas se van a solucionar? No, no, todos los problemas, no sé si se van a solucionar, pero los problemas que venimos arrastrados desde el año 2012 los vamos a poner encima de la mesa para mejorarlos. Y derogar no es solo una cuestión semántica, derogar no es solo decir derogamos o reformamos o modernizamos o retocamos, no, derogar quiere decir eliminar los aspectos más lesivos de las reformas laborales. Algunos ya nos manifestamos en huelga general sin acuerdo con el Partido Socialista, una reforma del año 2010 que puso encima de la mesa el Partido Socialista sin acuerdo social y no pasa nada, en su derecho de gobernar puso encima de la mesa una reforma laboral del año 2010 que algunos nos manifestamos e hicimos una huelga general, salimos a la calle de la mano de los sindicatos a protestar con esa reforma laboral, entre otras cosas reducía la indemnización de 45 días a 20 en en esa reforma laboral del 2010. La del 2012 profundiza en la regresión para la clase trabajadora, profundiza en la lesión de la clase trabajadora, en la precariedad, en la precariedad de las mujeres, en la temporalidad, en esa temporalidad que hoy Europa nos exige derogar, nos exige cambiar. Por eso hay que derogar la reforma laboral, porque lo que tenemos la estructura, la base sobre la que está asentada la reforma laboral del año 2012 es sobre la del año 2010, la del 2012 profundiza los aspectos más lesivos y lo único que hace es definitivamente desregular el mercado de trabajo para producir lo que hoy tenemos como una nueva clase social y que está entre nosotros, está asentada, está estructurada en nuestra región y en todo el país, que es esos trabajadores que no llegan a fin de mes, que son trabajadores pobres. Y se han producido esos trabajadores pobres porque la desregulación de la reforma laboral del año 2012 lo ha permitido, ha permitido que los empresarios puedan hacer con los trabajadores básicamente lo que les dé la gana, con un ruido de fondo. Y es, bueno, esto es la libertad que tiene que tener la empresa. Bueno, esa libertad de la empresa está muy bien si no va a costa de los derechos de los trabajadores. Bueno, ahora vamos a escuchar a Sonia, su reflexión sobre esto y ahora podéis discutir, debatir, analizar entre los cuatro. Sonia, ¿por qué? ¿Por qué no hay...? Porque yo creo que no te lea el pensamiento, no que te estoy leyendo el pensamiento, pero ¿por qué crees que no hay que derogar esta reforma laboral que incluyó tu partido en el año 2012? Pues sí, porque si hay algo claro es que la reforma laboral del año 2012 sirvió para crear empleo en España, para sacar este país en un momento muy complicado de la peor de las crisis económicas que ha tenido y porque nos ha dado una de las herramientas más importantes para luchar durante esta pandemia contra el desempleo que han sido los ERTE. De manera que la reforma laboral ha sido útil y si hay algo que cambiar o hay algo que modificar, sería bueno que lo hiciéramos con el consenso de todos y también con el convencimiento de que lo que hacemos es lo más necesario y lo más útil. Decías al principio, ¿cómo va a acabar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a derogar o no se va a derogar? Pero es que no lo sabemos nadie, ninguno de los que estamos sentados en esta mesa lo sabemos, porque tampoco el presidente del gobierno lo sabe, porque tampoco la señora Díaz lo sabe, porque realmente esta reforma laboral, lo que está sirviendo, la derogación de la reforma laboral está sirviendo como una lucha de poder dentro de los partidos que forman el gobierno de coalición, que realmente no buscan lo mejor para los ciudadanos, no buscan lo mejor para salir de esta crisis ni para poder afrontar el plan de recuperación con los fondos europeos como se nos exige de Europa, no, están buscando otra cosa que es afianzar su electorado y buscar un rédito político partidista y así desde luego no vamos a conseguir ninguna solución que sea útil para todos los españoles. ¿Y tú crees que este conflicto sobre la reforma laboral anticipa un nuevo escenario en las relaciones entre PSOE y Podemos y Unidas Podemos? Es el mismo escenario, llevamos en esto desde que se inició la legislatura, en un tira y afloja, en una lucha de poder, en una búsqueda de protagonismo y en intentar apuntarse tantos cada uno de los partidos políticos que al final solo buscan que les salgan las cuentas de los votos cuando llegan al Congreso y así nos está yendo, un momento de incertidumbre total, tenemos una situación económica de incertidumbre donde el principal agente creador de incertidumbre es el gobierno. Hablando del gobierno, creo que vamos a escuchar a Pedro Sánchez, hablando de, a ver si estáis de acuerdo con lo que dijo, habla en sí de la reforma laboral pero habla del nuevo escenario que habría que empezar a atisbar aquí en nuestro país y en todos los países de Europa. El presidente Sánchez que ayer hablaba en la cumbre de Glasgow sobre el futuro laboral y sobre el futuro que hay que ganar en este aspecto laboral y productivo, lo escuchamos y le vemos. Creo que la batalla que tenemos que ganar es la batalla del futuro y España está convocada a modernizar su modelo productivo, tenemos que cambiar nuestro modelo productivo, la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar muchos de esos cambios, lo hemos vivido en nuestras casas con la digitalización, lo hemos vivido también con el teletrabajo, lo estamos viviendo también en el ámbito de la transición ecológica y por tanto lo que debemos hacer como gobierno es no solamente cambiar nuestro modelo productivo sino también cambiar y actualizar y modernizar nuestras relaciones laborales. Esto es así y por tanto el momento es ahora. Sé que es un objetivo ambicioso pero es que este gobierno tiene ambición por hacer avanzar a nuestro país y por hacer frente a unos retos que son formidables como es el de reindustrializar nuestro país, el de modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales. El que tengamos a los sindicatos y a los empresarios en ese diálogo, el que podamos llegar a un acuerdo con los empresarios y los sindicatos será fundamental también para lograr esa actualización de nuestro modelo de relaciones laborales. Yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, no sé si ustedes... Bueno, yo estoy de acuerdo. Es que es bonito, bien lo va a querer eso. Otra cosa es que lo haga porque iban diciendo vamos a derogar la reforma y vamos a hacer y vamos tal, pero... Es que luego vamos a hablar del desabastecimiento y mucho tiene que ver el desabastecimiento con el modelo productivo que hoy ha puesto en manos de Asia, en manos de China, esa mano de obra, tan barata que hay allí, pues a todo el mundo, o sea, a todo el planeta. David, volvemos a la reforma laboral, hemos escuchado a Pedro Sánchez, dice que el futuro pasa, o la pata que hay que ganar es el modelo productivo, es decir, no sé si reindustrializar España, porque vamos a hablar de España, no de Europa... Yo creo que pasa por una modificación del modelo productivo basado en el conocimiento, basado en la sostenibilidad de la industria y yo creo que debemos estar todos de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Sánchez. El problema es que esta reforma laboral de Mariano Rajoy del año 2012, pues lo que introducía es sobre todo elementos de temporalidad, elementos de precariedad y había pues las familias y los jóvenes pues se encontraban en una situación pues que prácticamente, como decía antes Chema, es imposible con un trabajo llegar a fin de mes, como hay en otros mercados laborales, como por ejemplo, como el de Estados Unidos. Yo creo que para España no queremos eso, de lo que se trata es de que con el trabajo de cada uno y con el sudor de su frente pueda desarrollar un proyecto de vida y, como decía Pedro Sánchez, pues se trata de modernizar esas relaciones laborales en el siglo XXI, porque también el modelo de empresa ha cambiado, el modelo de las relaciones de trabajo han cambiado, se trata de adaptarlo, pero no en ningún caso precarizando y sin que siempre sufran los mismos, porque al fin y al cabo es la historia de siempre, lo que lo que está cambiando son los sistemas, los métodos de trabajo, la manera de trabajar, de entender, de vivir y de todo, claro, si eso está claro, pero claro. Pero hay que adaptarlo al siglo XXI. También hay que ver que los empresarios lo han pasado muy mal, y si no hay empresarios no hay trabajo. Carmen, nos están viendo los empresarios y a ellos voy. Es algo evidente, si no hay empresarios no se crea empleo, si cada vez, aparte de la presión fiscal que tienen, aparte de lo que han pasado ahora con la pandemia, asumémosla, es que un empresario para cerrar lo tiene muy complicado cerrar una empresa, por ejemplo, porque se dice, es que ya no puedo ni siquiera cerrar o me quiero jubilar o quiero traspasarlo. Es que también hay que ponerse en ambas partes. Tiene que ser un diálogo, pero ese diálogo parte también porque el empresario es el que pone sus recursos, el que también lo ha pasado fatal, que lo están pasando muy mal. Vamos a hablar de ganaderos, vamos a hablar de agricultores, que son empresarios también, que también son autónomos y que esto tiene que equilibrarse, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, aquí en Partido creo que la realidad es que hay que asumir. Es que no hablamos de empresarios, estamos hablando todavía. Estamos hablando de la reforma laboral. Esa reforma laboral del 2012, la del 2010, no fue con un pacto social grande, porque los sindicatos estaban enfrente. La del 2012 tampoco. Pero es que la del 2012 solo se encontró con el voto favorable de la patronal. Claro, no resulta incómodo en esa reforma laboral tener la posibilidad de despedir a la gente si faltas un 20% de los días, aunque sea con una baja justificada. Y eso estaba incluido en la reforma laboral del 2012, despedir a los trabajadores. También se despedía y se permitían los seres en el sector público pagándoles 20 días por año trabajado, máximo dos anualidades. ¿Qué permitió todo eso? Sacar del mercado de trabajo a mucha gente que llevaba muchos años en las empresas a coste casi cero. Eso es lo que consiguió la reforma laboral del Partido Popular. ¿A cambio de qué? ¿De meter a gente joven para sustituir aquel contrato? No. Para meter a dos personas jóvenes para hacer un contrato que antes hacía una persona precarizando el futuro de esa persona joven. Eso es lo que permitía la reforma laboral del 2012. Y eso fue sin consenso. Ahora el Partido Popular que no pida consenso porque no lo hizo en el año 2012. No lo buscó siquiera en el año 2012. Y de hecho se encontró comodísimo con esas situaciones que eran muy beneficiosas para el empresario. Ya te digo, despedir a un trabajador aun con falta justificada. Que por cierto se ha derogado eso al margen de la reforma laboral. Despedir a un trabajador porque falta el 20% de las horas en un trimestre aunque sea justificado. Yo creo que eso es absolutamente lesivo para la clase trabajadora. Sonia, los empresarios tienen mucho que ver en esto. Se van a tener que reunir. El gobierno de coalición se va a tener que reunir con los agentes sociales. Tienen mucho que ver en esto y tanto tienen que ver que ellos mismos están recurriendo a Europa por sus propios medios y están manteniendo reuniones en Bruselas ante la incertidumbre y la inestabilidad que genera esta reforma de la reforma laboral que además no sabemos en qué consiste porque como decíamos al principio si es que lo peor de todo es que no sabemos en qué consiste. Ni lo que se plantean hacer, ni lo que quieren hacer. No hay una mesa de negociación. No hay una mesa de negociación donde ni siquiera los que se sientan a negociar que forman parte del mismo gobierno tienen claro lo que es necesario. Entonces lógicamente los empresarios tienen mucho que decir porque efectivamente la creación de empleo depende de forma directa del tejido empresarial en España. Lo están diciendo en una mesa como esta sentados los agentes sociales y el gobierno y los empresarios están sentados negociando ya. Ahora, sí que me preocupa una cosa, que los empresarios acudan a Europa, sí que me preocupa porque si acuden en buena lid a decir, oye, necesitamos, pero ¿qué pasa cuando acuden a Europa? Junto con el Partido Popular, como ha acudido ya a Europa, ¿para qué? La reforma laboral, la reforma del Consejo General de Poder Judicial, cualquier excusa es buena para acudir a Europa a decir, oiga, los fondos europeos piénsenselo un poco porque igual caen en manos de un gobierno socialcomunista que gestiona bien y les termina favoreciendo a ese gobierno. Yo creo que esas cosas... Que has dicho que gestiona bien, ¿no? Que los gestiona bien, sí, que esos fondos europeos, puede ser que incluso caigan en un gobierno que los gestiona bien y entonces el Partido Popular, y me preocupa que los empresarios vayan de la misma mano, el Partido Popular acude a Europa de la mano de Polonia y Hungría a decir que cuidado con los fondos que llegan a España. Chema, vamos a dejarlo ahí porque vamos a hablar mucho de la reforma laboral, no vamos a ir a publicidad. Hay muchos analistas que dicen que Yolanda Díaz podría sacar unas de la manga, que sería movilizar a los sindicatos si fracasa su reforma. Las organizaciones sindicales de trabajadores están ya también subiendo un poquito el tono poco a poco, alineadas con la que está cayendo. Sí, sí, sí. Pero menos, es verdad. Menos. Alineadas. Yo creo que ya estarían con la subida de la luz. No sé. Estaría en la calle, ¿no? Es que, parecemos que una sociedad también dormida en muchas ocasiones, por eso, que qué pasa cuando... Venga, pero no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se manifiestan los sindicatos en la calle? ¿Pero por la reforma laboral? Por todo. Por todo. La subida de la luz. Por todo. Los sindicatos son una gente... Porque a lo mejor... Comunidad Podemos se manifestaba... Comunidad Podemos se manifestaba y hacía grandes algaradas en la calle cuando subía la luz. ¿Por qué? Esto creo que lo debatimos en el anterior programa, pero lo volvemos a debatir. ¿Por qué no hay manifestaciones en la calle por la pandemia? Oye, yo no dirijo ni a las comisiones obreras ni a la Unión General de Trabajadores. Yo no las dirijo. Yo creo que los sindicatos están siendo responsables. Estamos en una situación de crisis económica a nivel mundial debido al virus y yo creo que no es momento de hacer vuelos generales. Asimilando medidas que empiezan a funcionar. Bueno. Asimilando medidas que empiezan a funcionar. Yo he leído varios analistas de varios... Yo creo que no es la mejor época para manifestarse. Bueno, David, volviendo a la reforma laboral. He leído, he oído, he escuchado a varios analistas. Que hablan del vínculo de Yolanda Díaz con el sindicalismo. Que es muy fuerte. Y que, bueno, pues se pregunta si se está atando la vicepresidenta segunda del gobierno. O está atando su futuro político al devenir de la reforma laboral que tantos quebraderos de cabeza está dando de momento a la coalición. De momento, aunque hoy... Y que lleva desde el año 2012. Que ya hay un acuerdo, ¿no? Sí, pero bueno. Nosotros también tenemos que verlo desde la normalidad. La verdad es que es un gobierno, es un gobierno en coalición formado por dos partidos. Que es algo que hay otros países como Holanda que están acostumbrados, que llevan toda la vida así. Pero que en España es la primera vez que tenemos un gobierno en coalición. Pero que ha sobrevolado la... Y que es normal que en un momento dado pueda haber... El adelanto de elecciones también incluso, ¿no? ...pues tensiones y pueda haber debate. Y adelanto de elecciones. Se acerciona y ya está. Yo creo que es ya la enésima crisis... Es la enésima crisis del gobierno de Pedro Sánchez de... Negro sobre Blanco no estás desde 2012. Negro sobre Blanco está desde el año 2019 en este acuerdo de coalición. Que ahí... Yo creo que la ruptura del gobierno es más un deseo de recordar. Bueno, Chema, está sacando el pacto, el pacto de coalición. Carmen. Carmen. Por ser justos diciembre del año 19. Carmen, escucha un momentito. Chema, Chema, déjame. Está sacando el documento por el cual hace tres años se firmó... Y hay un párrafo en el que pone... Derogación de la reforma laboral. Derogación de la reforma laboral. Vámonos a publicidad. Enseguida volvemos. Hablamos de inflación, de ganaderos, de desabastecimiento y demás cosas, ¿eh? Aquí en El Braserillo. En este momento en el que estamos, la inflación, ese proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, y que causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y también una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos, esa inflación, yo creo que lo he explicado bien, ¿no? Bueno, pues esa inflación está hoy en el 5,5%. Es el dato más alto, el desequilibrio más alto en 29 años en España. Y cuando esto ocurre, los gobiernos, pues manejan varias fórmulas. ¿Qué hacen? ¿Endurecer la política monetaria para frenar esa imparable inflación de los meses anteriores? ¿Qué hacen los bancos? Mantener los tipos de interés, por ejemplo. ¿Y qué hacen la gente como usted, como yo? Los ciudadanos de a pie. Pues intentan ahorrar. Pero claro, esto llega en un tiempo después de la pandemia, con trabajadores en paro o en ERTE, y con empresas manteniendo el equilibrio en este periodo en el que la inflación se ha disparado en España. Las causas son varias y las preguntas a cuatro representantes políticos hoy aquí, Sonia Casado del Partido Popular, Carmen Picazo de Ciudadanos, David Gómez del PSOE y Chema Fernández de Izquierda Unida, pues son preguntas que ya os planteo, pero que son las que se hace a la calle. David Gómez, ¿qué medidas se deberían adoptar para bajar esta inflación? Bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es que nos encontramos en una situación, como hablábamos antes, el contexto de hoy en día viene marcado totalmente por el COVID-19. Por lo mismo. Y nos encontramos en una situación donde estamos en una fase de recuperación económica, donde está habiendo mucho gasto, donde nos encontramos con que en el comercio internacional está habiendo pues cuellos de botella en todos los suministros logísticos, con unos precios de la energía que se han disparado y que eso está repercutiendo en la inflación. No solo en España, porque como tú decías, en España el último dato del mes de octubre es del 5,5%, pero por ejemplo Alemania tiene una tasa del 4,6% que no se conocía desde 1992. Desde la reunificación alemana, Alemania no tenía una tasa de inflación como la que tiene ahora mismo. También hay que tener en cuenta una cosa, que si vemos la inflación subyacente, que es en la que se está fijando el Banco Central Europeo, descontando lo que es la energía y alimentos no procesados, la inflación está más o menos en el 1,4%. De momento de lo que se está hablando es que el Banco Central Europeo no va a adoptar medidas, va a estar viendo cómo continúa la situación, va a mantener la misma política fiscal y los mismos tipos de interés hasta ver cómo evoluciona y también hasta ver cómo se estabilizan los precios de la energía que los mercados de futuro lo que marcan es que se estabilizarán para la primavera del próximo año. ¿Y qué medidas adoptaría Ciudadanos si gobernara? Bueno, yo me esperaba que el Partido Socialista diría eso, que es algo global, que les pasa absolutamente a todo el mundo. Es global. Es global, pero ¿dónde se acusa más? Es globales, precisamente, y nuevamente en España. Y por algo serán las eléctricas, o sea, la energía nos cuesta muchísimo porque no tenemos medios para producirla. Es así. O sea, no nos autoabastecemos ni tampoco hacemos nada por reestructurarnos. Esa reestructuración que deberíamos hacer en el sector eléctrico, pues siempre lo hemos dejado ahí aparcado y nunca hemos hecho absolutamente nada. Que igual con esos fondos, pues deberíamos utilizarlo precisamente para que estas cosas no nos pasen, porque a nosotros nos pasa más que a los demás. Claro, sí, es una de las cosas que decía antes Pedro Sánchez y que va en el plan de resiliencia. Bueno, fíjate. Otra cosa es que igual... Modificar el modelo energético. A ver si la culpa de que no haya gas natural en España va a ser también de Pedro Sánchez. Esa es de Argelia. Esa es de Argelia. De momento. Bueno. De momento es... O de Marruecos. Bueno, y ¿qué haría Ciudadanos? Muy breve, muy breve, Carmen. ¿Qué crees que había para mantener la inflación en el punto no álgido, sino bajarla? A ver, ¿qué tipo de políticas? Bueno, pues para bajarla lo que hay que hacer es no subir esos tipos de interés, que la gente tampoco se asuste. Estamos en una situación, después de la pandemia, muy preocupante y lo que hay que hacer es, esos fondos Next Generation, pues precisamente aplicarlos a lo que hay que aplicar. Esa reestructuración, la industria tiene que tener un papel protagonista en España y a la hora de nuestras fuentes energéticas, pues saber qué deberíamos de plantearnos poder producir. ¿Tú crees que será estacional? Creo que sí. ¿Y David? ¿Piensa que será estacional? No es que lo diga yo. Es que, por ejemplo, lo dice el gobernador del Banco de España. Vale. Y lo dice Cristín Lagarde. Chema, inflación. ¿Tu tema? No. Yo no soy economista, no soy economista. Es verdad que hay un dato que es muy importante que ha deslizado David. Mi pregunta es, ¿qué haríais los partidos? Eso es lo que la gente quiere saber. Pero es que hay algunos partidos que ya lo están haciendo. El gobierno yo creo que está trabajando en ello. Si asumimos que la inflación es que se produce por una fortísima demanda, en un momento en el que hay una demanda que está disparada y la oferta no está ajustada a la producción, básicamente porque hemos estado un año cerrados, un año aproximadamente, han estado las industrias unidos cerradas y eso vuelve, tiene que costar mucho volver otra vez a poner en marcha los mecanismos industriales suficientes para garantizar toda la demanda de la producción que se necesita en nuestro país. Si eso es así, los precios están disparados. Eso es cierto que los precios están disparados. Pero comentaba David un dato que es importante, es decir, si descontamos el precio de la energía, nos quedamos en una inflación de un 1,4, que es bastante más asumible que el 5,5. Y contra el precio de la energía, ¿qué se está haciendo? Pues hay algunos que están tomando medidas. Unos, vamos a Europa con buena intención a pedir dinero a Europa para reestructurar nuestro país, para reindustrializar nuestro país, para aprovecharnos de la ingente cantidad de dinero que puede venir de Europa a nuestro país, para intentar que esto no ocurra en el futuro, para plantear un nuevo modelo productivo. Y en la actualidad estamos trabajando sobre el mercado. Pero es que no se nos puede escapar, y esto yo sé que en cuanto se lo diga va a sonar así, no se nos puede escapar, vivimos en una economía de mercado. Esto es el juego del mercado. Este es el juego del mercado. Y cuando algunos proponemos intervenir en el mercado, cuidado, economía comunista, Cuba, Venezuela, Irán... Claro, es que esto es... que tenemos que decidir. Si queremos dejar a las empresas que sobrevivan en esta jaula de lobos, pues sobrevivirá la que más pueda. Se suelen poder siempre las que tienen que ver con los sectores... Pero el concepto de intervenir tú no dices por intervenir, por ejemplo... No, intervenir porque cuando se están proponiendo medidas para intervenir en el mercado de la luz, hasta hace bien poco se han votado hasta en contra en el Congreso de los Diputados algunas de las medidas para intervenir en el mercado de la electricidad, que puede beneficiar a los salarios, que puede beneficiar a las economías familiares, a las economías domésticas, para que el precio de la luz baje, para que el precio de la energía baje, por lo tanto, también se pueda modelar. Pero no te refieres a intervenir a Endesa, ni a Iberdrola, ni a ninguna empresa. Bueno, Endesa en su día fue nuestra, estaba intervenida. Yo creo que no lo permite la legislación europea. Yo creo que lo que hay que hacer y se han tomado medidas en ese sentido. No, intervenir en el proceso productivo. Vale. Intervenir en el proceso productivo. En la tarifación. Ahora mismo estamos proponiendo, se proponen medidas para intervenir en el mercado de la electricidad. Pero no se han puesto en intervenir en el mercado de la electricidad. Esto es intervención. A ver, deja un titular, Chema, que tú sabes hacerlo muy bien, para combatir la inflación. ¿Para combatir la inflación? Sí, a ver. Es que la inflación es un problema, que es verdad que esto que se dice que es múltiple, es cierto. La inflación es un problema múltiple. Y es un problema que se tiene que atajar, yo creo, con cuanto más medidas públicas, mejor. Cuanto más medidas públicas, mejor. Cuanto más medidas públicas, mejor. Sonia Casado. Bueno, es cierto que el origen de la inflación tiene mucho que ver con esa escasez de materias primas, con ese aumento de la demanda y con esa reducción de la oferta, que es algo que efectivamente afecta a todos los países. Es cierto que hay determinados aspectos económicos en los que no tenemos muchas herramientas para poder actuar, pero sí que hay otras herramientas que pueden utilizar los gobiernos para hacer su economía más estable y, sobre todo, para ayudar a la población que sufre ese aumento de la inflación, que, como sabemos, es como un impuesto, pero que nos afecta a todos, pero muy especialmente a las familias que menos tienen y muy especialmente a las empresas, decía Chema. Si descontamos el precio de la energía, pero es que no se puede descontar el precio de la energía, porque la energía afecta a todo. La energía y los carburantes afectan a todo, a la producción, al consumo, absolutamente a todos los sectores y, desde luego, también a las economías familiares. ¿Qué podemos hacer desde un gobierno? Pues lo primero que tenemos que hacer es elaborar unos presupuestos acordes con esa situación, que sean realistas y que permitan un crecimiento económico. ¿Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista? Pues no, no es lo que han hecho, desde luego. No han hecho unos presupuestos realistas y eso se lo han dicho todos los organismos internacionales y nacionales también, que los presupuestos no nos iban a servir, que esos presupuestos tenían datos que no eran ciertos y que no iban a servir para la recuperación económica. Y otra cosa que podemos hacer es actuar en el ámbito de lo que está en nuestra mano, es decir, reducir la presión fiscal y bajar los impuestos a las familias y a las empresas para permitir que puedan seguir adelante con esa economía, con su economía y con la viabilidad, sobre todo, del empleo, que es lo que más nos interesa. Si venimos aquí a hablar del argumentario de cabecera del Partido Popular, la bajada fiscal... Yo no voy a utilizar el argumentario de cabecera del PSOE. Hombre, lo cierto y verdad es que yo creo que el proyecto de presupuestos que se ha presentado es el proyecto de presupuestos que necesita España, es un proyecto de presupuestos progresista que contiene esa transformación de la economía española, que contiene todas las ayudas Next Generation. Yo lo que quería recordar es que si hoy no tenemos otro modelo energético en España, pues puede ser entre otras cosas porque el gobierno del Partido Popular pues se llevó por delante todas las políticas que se habían hecho para promocionar las energías renovables, la energía fotovoltaica en España, la energía eólica... Todo eso se lo llevó por delante el Partido Popular. Bajada de impuestos... Yo lo que me extraña es que el Partido Popular siempre habla de bajar los impuestos cuando está en la oposición, pero cuando llega el gobierno son los que más suben los impuestos. O sea, Mariano Rajoy hizo la reforma, la subida de impuestos más importante de la historia de España. María Dolores de Cospedal que puso unas 300 tasas, ¿no? María Dolores de Cospedal nada más llegara al gobierno puso unas 300 tasas. Yo la verdad es que, pues de tirar del argumentario del PP para una situación que es la de la inflación, que es una situación que estamos hablando, que es coyuntural, que no lo decimos nosotros, no lo dice ni el PP, ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni Izquierda Unida. Es una situación que quien dice que es coyuntural o que estima que es coyuntural es el Banco Central Europeo y es el Banco de España. Es el gobernador del Banco de España que no es sospechoso. Déjame que hable de dinero. La subida del IPC, David, Carmen, Sonia, Chema, va a afectar a los sueldos. Ha dicho Carmen Picazo a la subida también de la luz, a los precios del alquiler. Sube el IPC y también va a tensionar salarios y pensiones. Eso está clarísimo. Esa escalada del IPC ha disparado el gasto en pensiones, si no recuerdo mal, en más de 171.000 millones de euros. O sea que esta inflación de la que estamos hablando, récord, trae un gasto récord también en pensiones. Carmen, ¿habrá financiación para mantener estas pensiones? Ojalá, ojalá, porque si hablamos de reducir precisamente las pensiones, pero hablaba de que eran unos presupuestos realistas, que son los que necesitan España. Yo tengo que decirlo mucho. Pero con este gasto en pensiones, ¿crees? Es muy complicado porque la bosa de la pensiones... Pues para prever qué va a pasar, porque todos los años nos encontramos con lo mismo. Cada vez hay más pensiones, cada vez hay mayores dificultades para poderlas pagar y la subida del IPC. También funcionarios, también. ¿Cuánto supone el incremento de pensiones? El 2%. ¿Cuánto supone? No. Eso no funciona. El IPC, las pensiones, el IPC, ¿cuánto supone? En el montante de los presupuestos. ¿Cuánto supone? 7.000 millones de euros. ¿Y es cantidad? Sí, está previsto en el proyecto de presupuestos. Está previsto. Sí. Y también para los funcionarios... La subida de funcionarios, 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Sí, también está previsto. He dicho 171.000 millones en pensiones. Sí, 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 pero el incremento del IPC y el incremento del 2% de funcionarios que se ha comprometido, en realidad son 8.000 millones de euros. Claro, pero todo el mundo, David, nos hacemos una pregunta. Como mucho, como mucho, si la inflación sube más y hay que subir más las pensiones a los jubilados, podría ser unos 1.500 millones de euros más. Y está previsto en el proyecto de presupuestos. Vale, pero hay otra pregunta que también sobrevuela, que ahora con lo que tú has dicho... Escucha, y no te doy datos míos ni del PSOE, te doy datos del gobernador del Banco de España, insisto. De los mismos que tengo yo. Que es un tío superobjetivo. Pues mira, otra pregunta que también podemos hacer al gobernador del Banco de España, ¿no? Decirle, a ver, hay una cuestión que sobrevuela sobre otro colectivo, aparte de los pensionistas, que es el colectivo de los funcionarios. Los pensionistas que cada vez son más jóvenes. Es decir, que vamos a pagar a gente todavía más joven, ¿no? A los que, como bien has dicho, el gobierno de Pedro Sánchez hace un mes prometió subirles un 2,2% el salario. Pero claro, estamos viendo... Vuelvo a hacer también la misma pregunta que le he hecho a Carmen. Te la hago a ti ahora, David. También a Chema y a Sonia. Estamos viendo, comprobando, que la subida de los salarios es incapaz de seguir el ritmo de la inflación. De esta que estamos hablando. Los funcionarios siguen exigiendo la subida por encima del IPC. Pero estamos explicando que pensiones, y estamos explicando, y quiero explicar a los televidentes, que pensiones, paro, funcionarios, más los intereses que paga este país, es la mitad del gasto del gobierno en España. Hay promesas. ¿Se van a poder cumplir? Sí. ¿Se van a poder cumplir? Porque hay que tener en cuenta una cosa, Jesús. Es que tenemos una cosa ahora mismo de gasto muy grande. Pero para eso se elabora el proyecto de presupuestos, y para eso hay un presupuesto equilibrado. O sea, la reducción del gasto en desempleo se estima en un 37%. O sea, el gasto en desempleo va a bajar un 37% por el buen comportamiento del mercado laboral. Pero, por ejemplo, en transferencias corrientes en las que se hacen las comunidades autónomas, que en el último año ha sido de las más elevadas de la historia debido a la pandemia de COVID-19, al evolucionar bien la pandemia de COVID-19, se reducen en un 13,8%. Son 9.700 millones. Con esos 9.700 millones ya te garantizan la subida de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios. Vale, Chema. Yo pregunto como ciudadano, se lo preguntaba a David, también te lo pregunto a ti, a ver qué visión tienes tú, si en España el gasto que tiene, la mitad del gasto que tiene este país, va en pensiones, en paro, en funcionarios y, como he dicho, los intereses que tenemos que pagar, cuando hacemos compras, como cualquiera que está hipotecado, va a poder, con ese montante de presupuestos a lo que llegue de Europa, vamos a poder ese gasto solventarlo. Esa es una parte fundamental del sistema de bienestar que tenemos en nuestro país, de las políticas de bienestar de nuestro país, y eso está garantizado. Paro, funciones y pensiones. Yo creo que eso está garantizado, y yo creo que eso no se puede poner en duda, porque si se pone en duda empezaremos a mezclar los conceptos mercantiles de que hacemos con las pensiones y con los futuros pensionistas. Yo creo que eso es un error. El sistema de pensiones está garantizado. De hecho, está escrito en el proyecto de presupuestos. Ahora es tiempo de enmendarlo. Algunos prefieren enmiendas a la totalidad, que es una enmienda política, diciendo que no me vale nada de lo que he escrito, y punto, no me vale nada de lo que he escrito, devuélvan los presupuestos al trámite administrativo previo, y aquí paz y después, Gloria. Hubiese sido un buen momento para decir, oiga, a lo mejor hay que quitar de aquí y poner aquí. Digo yo, es el momento ahora, creo que estamos en ese proceso administrativo. Pero lo que sí que tiene que quedar claro es que el sistema de pensiones, hoy, el pago a los funcionarios, el pago al desempleo, me gusta más llamarlo pago a la prestación por desempleo que el paro, porque da la sensación de que es una situación en la que se encuentra el trabajador, que esperemos que sea lo más pronto solucionado posible. Es decir, esa prestación por desempleo forma parte de un sistema de bienestar que hoy está garantizado en nuestro país. Señores, a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, pero a mi izquierda aquí en el plató, está garantizada las pensiones y también el subsidio y el paro, y en definitiva, pues lo que dice Chema y David Gómez, que es el estado del bienestar. Sonia, ¿qué tienes que opinar sobre esto? Pues que cuando unos presupuestos no parten de una premisa realista, lo más lógico es una enmienda a la totalidad, porque no tienen solución. Si no se parte de una premisa realista, nada de lo que venga detrás tiene sentido. Claro, uno aumenta el gasto y aumenta también de forma irresponsable los ingresos. ¿Para qué cuadren? Pues siempre cuadran, ¿verdad? Pero eso no significa que sea realista. Al final todo esto redunda en un endeudamiento que debilita nuestra economía, que nos hace más débiles a futuro. Y desde luego me parece increíble que se pueda decir que estos presupuestos son buenos para España y para Castilla-La Mancha. Pero si la provincia de Toledo, por poner un ejemplo, es la séptima por la cola en inversión en los presupuestos del estado, si no recoge ninguna de las inversiones que necesitamos para el tren, ni para el AVE, ni para los accesos al hospital... Hablando de cosas distintas, y ahí podemos coincidir en muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo se puede decir que son los mejores presupuestos? No, no, son unos presupuestos que no valen para España, pero desde luego no valen para Castilla-La Mancha y desde luego no valen para Toledo. Eso es algo que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que compartir. Carmen. Yo creo que no son unos presupuestos realistas para nada, ¿eh? Además, cuando consideras que no es lo mejor para tu país, lo que haces es una enmienda a la totalidad. Yo, ojalá, de verdad, ojalá y que ese gasto esté garantizado y que se pueda subir y que se cumplan esas previsiones. Ojalá, ahora, que también hay que dudarlo, pues también, dada la situación coyuntural económica en la cual nos encontramos, es difícil y además se hace difícil ver que se quiten deducciones a planes de pensiones para que, por ejemplo, haya gente que quiera ahorrar para el día de su jubilación y eso se reduce. Y hay cosas en ese presupuesto como para volverse locos, de verdad, como ese tipo, o sea, yo no puedo ahorrar para mi jubilación, me quitan y va a afectar a muchísimos autónomos que no tienen, a lo mejor, otra opción, que tienen o que ven que van a tener que trabajar hasta los 67, 69 años, porque ni siquiera se sabe, porque no se han puesto ni siquiera de acuerdo cuándo va a parar esto y cuándo vamos a poder jubilarnos algunos. Entonces, que digan que las pensiones no pasa absolutamente nada cuando hace menos de un año, año y medio, se manifestaban ellos sí en la calle diciendo los jubilados que querían que se incrementaran las pensiones y se ponían en duda hace nada, un año y medio o dos años, recuerdo yo de verlos por la calle, pues mira, ojalá y que se cumpliera. Bueno, ese es el futuro que pide Carmen Picasso. El presidente es el que tenemos, ¿no? La inflación, la pandemia que nos ha dejado todo esto. Pero yo creo que tenemos un gobierno solvente que está cumpliendo, que está mejorando la vida de los españoles y no se trata aquí de ir a las enmiendas a la totalidad. Lo difícil es estudiarse los presupuestos y saberse los datos y presentar enmiendas. Lo fácil es presentar una enmienda a la totalidad que tiras a bulto. Que tiras a bulto. Bueno, señores, vamos a hablar... Yo creo que no es cuestión de no querer trabajar, sino mejorar. No es que no pase nada con las pensiones. No, parece que no pasa nada con las pensiones. Pasa mucho con las pensiones. Pasa mucho con un modelo productivo que nos obliga a trabajar cada vez más años. Pasa mucho. Y sobre todo, no hay recambio generacional. Sí. Que también está relacionado con lo que hablábamos de la reforma laboral. De esto estamos hablando. Claro que pasa muchas cosas con las pensiones. Ahora, dicho esto, en estos presupuestos, que coincido, ¿eh? Yo creo que no son los mejores para Castilla-La Mancha ni para Toledo, que es donde están. No son los mejores. Podemos estar hasta de acuerdo en eso. Ahora, de lo que estábamos hablando, que era de pensiones, funcionarios, creo que era la pregunta, clases pasivas, desempleo... Bueno, yo creo que eso está garantizado. Yo le escuchaba a un delegado... Hay más que ver cuánto se revalorizarían las pensiones. Con la reforma de Mariano Rajoy y con estos presupuestos. Un momentito. Bueno, David, yo le escucho a este señor, como delegado de la Junta en Talavera, decir que esos han sido unos buenos presupuestos para la provincia de Toledo. Los de Castilla-La Mancha para Talavera. Los de Castilla-La Mancha para Talavera. Los de Gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, si hablamos del AVE, Madrid-Lisboa. Mal, mal. Quien retrasa, quien despeja a diez años el AVE, Madrid-Lisboa, es el Partido Popular, que yo me acuerdo que estuve presente con Íñigo de la Serna, presentando un estudio informativo, se dejaron caducar la evaluación de impacto ambiental para tener que hacer un nuevo estudio informativo sobre el tramo entre Europesa y Madrid. No. A lo mejor, por eso hay menos información de la provincia. Si nos retrasamos en la hemeroteca, uno que lleva la información mucho tiempo. A lo mejor, por eso hay menos información de la provincia. David, usted y yo estamos de acuerdo, usted y yo estamos de acuerdo, y muy de acuerdo, en que se dejaron caducar la evaluación de impacto ambiental. Ha prometido, prometió el AVE, que gente del Partido Popular, que ha gobernado... Y está publicado en el BOE. ¿Quién licitó todos los tramos de AVE? Que estaba Pepe Blanco y estará todavía publicado en el BOE. ¿Quién licitó los tramos de AVE entre Europesa y Madrid? ¿Y quién cogió y lo eliminó? Y priorizó, por ejemplo, el AVE a Galicia, que pasaba por Zamora, que era la ciudad de la ministra, y Galicia, que es de donde era el presidente del gobierno. Ustedes ya están gobernando hace mucho tiempo, aquí en Castilla-La Mancha. De nuevo. Sí, pero ahora hay que hacer el estudio informativo, y en ello estamos, y en ello estamos. Es que... Es que... Es que... Es que es el modelo. Es que es el modelo. Pero esto es lo de siempre. El señor David Gómez... David Gómez, como tal a verano. Sí, sí, sí. Es que es aburrida. Cuando entras un debate en cortes... Es que usted... Un estudio informativo de un tren de alta velocidad hace dos días. Pero son muchos estudios. Se han hecho muchos estudios. Somos la ciudad más estudiada del mundo. Lo que se dijo se prometió cuando estaba, pero que no se deja. No le veo todo la vez. El problema sobre todo el ha hecho si el Partido Popular lo pensó y cuando no... Hay que ver por qué. Hay que ver por qué. Hay que ver por qué. Es verdad, es verdad. ¿Que no está diciendo...? Yo lo digo cuando veo... ¿A gobernador Partido Popular? ¿A gobernador Partido Socialista? Y estamos igual si las infraestructuras que se han prometido, porque tiene que haber algo que dan necia cuando se trata el gobierno. estamos equivocados en el modelo y no queremos un ave queremos un tren social también igual es un tren social en segurilla y que pare en cazalegas está claro que no es así está demasiado cerca pero que pare muchos trenes convencionales que llevo 35 años de profesión y hablando de esto y había crecido también porque yo he tenido también como tertuliano también y como bueno la gente de la política convivimos como ustedes conviven también con los medios de comunicación y como se va todos los días y esto de la bella me parece a mí por lo menos una utopía así que el día que me pueda sentar a esperar ese tren había una canción usted cree que lo veremos y ahora que lo veremos yo tengo nuestro viernes de fe lo veremos con las autovías también la veremos pincho de tortillas bueno señores a estas horas de la noche yo me tomo un vaso de leche y lo que hago es mirar la etiqueta del tetra brick compró leche fresca eso quiere decir que es de aquí de españa se lo recomiendo la leche fresca también hay denatada y semidenatada y aquí tengo agua pero el encarecimiento de las de las materias primas en todos los sectores lo estamos hablando en este programa también también en el campo la subida desmesurada de la factura de la luz y el problema del transporte cada vez con un coste mayor también en la agricultura y la ganadería también en el campo están haciendo mella en las tarifas desorbitadas que acobian a las familias el gas y los carburantes terminan por dibujar el panorama claramente alcista que puede mantenerse al menos durante unos meses más o quién sabe todas estas son las consecuencias que están hablando de aquí carmen picazo sonia casado chema fernández y david gómez son las consecuencias de la recuperación económica con ese aumento global de las materias primas y el fantasma de un posible desabastecimiento en el horizonte y quién nos va a salvar de lo más importante la manduca el comer pues podemos pasar en esta era tecnológica sin muchas cosas creo yo yo paso sin whatsapp yo soy de las pocas personas en españa de tener whatsapp chema tampoco creo muy poquito podemos pasar sin teléfono incluso porque antes antes no existía el teléfono señores y nos decían las noticias malas te enterabas enseguida bueno pues se pueden pasar en esta era era como decimos sin muchas cosas pero sin buenas verduras carne pescado frutas leche yo creo que no por eso nos vamos a asomar enseguida a la realidad de nuestros agricultores y ganaderos que en castilla la mancha son legión que son muy importantes ese medio rural que se vacía y del que ahora se acuerdan mucho es un sector amplio al que dedicaremos por supuesto el tiempo que merecen no vale acordarse cuando estemos desabastecidos dios no lo quiera y qué buenos son y eso de aplaudirlos en los balcones no por lo menos en este programa queremos escucharlos hoy nos vamos a fijar en un sector ganadero que hoy vive momentos críticos de ruina como ellos mismos describen el sector lácteo que no puede más los ganaderos de leche están al borde de la quiebra están desesperados por los costes de producción y por el poco precio el poco pago que se les hace por los litros de leche enseguida aquí después de la publicidad en el braserillo un guiño cariñoso como antes les decía a nuestros amigos los ganaderos que denuncian que se priman otras incluso que se priman otras variantes desde el gobierno y que está maltratando al sector de la leche en españa no hay provincia ni región en la que los ganaderos de leche no protesten por la por lo que es la subsistencia de miles de familias de un sector de mucha calidad de nuestro país que recibe muy poco podríamos poner muchos ejemplos aquí en castilla mancha ya se han movilizado los ganaderos de leche en las puertas de los supermercados lo hacen todos los meses lo que pasa que quizá hagan poco ruido esta gente y nos piden a los medios de comunicación que les escuchemos ellos regalan leche a los consumidores antes de tirarla porque no les compensa venderla pero vamos a ver la llamada desesperada de un ganadero de un vaquero de cantabria y que es similar al grito de la españa láctea podemos extrapolar lo a nuestra región oa cualquier comunidad autónoma española sobre este gravísimo problema de los grandes gastos para producir un bien que se consume muchísimo como es la leche y el ínfimo precio que se les paga a estos profesionales de toda la vida hola a todos hola juan y payeter mi nombre es roberto soy ganadero de leche la provincia de lugo soy socio la sociedad de ganaderos agro muralla y voy a intentarte explicar intentar explicar a todos lo que está pasando en este sector llevamos muchísimos años luchando para tener un precio más digno por nuestra leche cosa que nos está costando la vida realmente y este año ya es la gota como el que colma el vaso los costes de producción se dispara de tal forma que nos estamos arruinando nos estamos arruinando esto esto es leche esto cuesta producirlo en torno los 40 céntimos y se nos está pagando 32 nos estamos arruinando los costes de producción se han disparado tal forma que no llegamos a fin de mes el pienso puesto por las nubes todos los cereales los plásticos los hierros todo los combustibles electricidad todo no llegamos a fin de mes y por si fuera poco nuevas normativas de bienestar animal gestión de purines ataques del lobo ataques del jabalí al final nos lo tenemos que comer nosotros todo llevamos toda la vida luchando con nuestros animales cuidándonos lo mejor posible intentamos alimentar a la población y qué es lo que está pasando están consiguiendo que nos arruinemos pero señores por dios dónde están nuestros políticos cuando cruzan el país de valencia a galicia de galicia a valencia cualquier sitio de españa los pueblos están quedando vacíos no hay quien quiera trabajar la tierra no hay quien quiera cuidar los animales qué es lo que vamos a comer después de qué vamos a vivir lo veis con las naranjas con los limones con todas estas cosas que tú estás promocionando en tu canal pero vamos a ver qué es lo que queremos que nos arruinemos qué es lo que vamos a comer tenemos que luchar por nuestros sectores esto es lo nuestro toda nuestra vida está enterrada aquí las pequeñas explotaciones nos estamos muriendo lo único que queda son grandes explotaciones y ahora ya estamos luchando contra ellos efectivamente que una gran explotación tiene mucho más riesgo de contaminar pero por qué acabamos con las pequeñas cuando yo empecé hace más de 30 años éramos 35.000 explotaciones en galicia y ahora quedamos poco más de 6.000 este es el trabajo de muchos años de políticas que nos llevan a la ruina total en este sector campos abandonados incendios por todas partes ataques de alimañas qué es lo que pretendemos hacer y ahora encima leches hechas de que de vegetales son bebidas hombres son bebidas no son leches leche es esto es esto que sale de las barras qué triste no claro uno se pregunta claro cómo la gente va a dedicarse al campo carmen picasso esto esto es que con poco más que añadir es que eso es un señor de cantabria pero pero que es extrapolable a castilla-la mancha a los ganaderos de la comarca de la jara de talavera de guadalajara un trabajo de 24 horas al día durante siete días a la semana se está pagando muy poco ahora vamos a hablar de los baremos que hay no sé es que vamos no él lo ha dicho no llega a los costes de producción y cada vez están subiendo más y qué hacemos yo creo que lo primero también y es importante es escuchar hay veces que los políticos se les olvida a veces o da la sensación de que no se les escucha y habría que sentarse con ellos aparte de tomar medidas porque hay mucho que hablar y muchas medidas y demás pero yo creo que ser escuchados también es importante que te entiendan y poder empatizar y ver qué es lo que está pasando porque luego este hombre verá a los políticos hablar de despoblación y de ayudas y demás pero es que ve que no llegan y luego de políticas pues la del ataque al lobo por ejemplo que también es su problema y políticas que bueno aquí en castilla la mancha con el ovino lo que está pasando con la paz que van a perder lo que es posible que pierdan seis mil euros con esos eco esquemas que están planeándose en esa negociación de la paz claro quién sobrevive así y luego queremos comer entonces yo creo que es un tema que siempre lo hemos dicho es que es de primera necesidad y que si lo tratamos lo tenemos que tratar bien y cuidarlo al menos david después de escuchar esto qué reflexiones sacamos bueno yo creo en el sector de la leche y por ponerlo en contexto en castilla la mancha pues las entregas de leche cruda suponen el 4% del total nacional tenemos un 1% de ganaderos de vacuno de leche de toda españa que sobre todo se concentran en la comarca de talavera y que durante estos años porque este problema no es nuevo ahora se ha disparado con la con la situación que se está generando a raíz de la pandemia lo que hablábamos antes del incremento de precios del incremento de gasto de producción de cosas es un problema que no es nuevo y con el que ya llevaban lidiando como digo los ganaderos de vacuno de leche de la comarca de talavera desde hace muchos años y que están trabajando y que están haciendo un esfuerzo porque hay explotaciones auténticamente ejemplares robotizadas que hacen una labor de colaboración con universidades a nivel internacional de innovación desarrollo más investigación ejemplar pero de lo que se trata sobre todo es que de esa leche que es una leche de muchísima calidad de la calidad más alta que se pague al precio que se tiene que pagar aunque cubra los costes de producción pero que también tenga un margen de beneficio para estos ganaderos y de lo que se trata sobre todo pues es de modificar la ley de la ley de la cadena alimentaria de mejorar la que está ya en el congreso de los diputados el proyecto de modificación pues para que no se pueda dar ventas a pérdidas para que se pague por encima del de esos costes de producción y porque los ganaderos puedan recibir un precio justo lo de para que lo que dice es lo que pretendía el gobierno que se marcaran y que los supermercados no marcaran en los distribuidores no marcarán el precio de la leche y que se respetara a estos ganaderos que como decimos sonia hemos escuchado afirman estar arruinados que lanzan ese grito de auxilio de este vaquero de cantabria pero que es similar al de muchos vaqueros y productores de leche no ese ínfimo precio de la leche y los altísimos costes de producción que esto esperemos que no sea estacional y que están abocados como yo le hiciera la ruina y además que es un problema que conviene del que conviene hablar porque si para un sector es acuciante la inflación y la situación que estamos viendo en estos momentos es para el sector primario porque cada día que pasa para ellos es más caro poder producir esa leche y sin embargo la tienen que seguir vendiendo por debajo del precio de coste realmente si de algo nos ha tenido que servir la pandemia ha sido también para darnos cuenta de la importancia de la agricultura de la ganadería en nuestro país de la importancia del abastecimiento no me importa si es el 1% lo que supone en castilla la mancha el vacuno de leche o si es más porque en esa comarca de talavera en esos pueblos donde la ganadería de leche es uno de los sectores importantes para ellos es básico y es básico si son mil familias o sea no lo he dicho sólo lo he dicho por ponerlo en contexto no es una crítica pero como si fuera cinco familias claro pero porque esa actividad es básica para afianzar la población en el medio rural es básica y claro y tenemos pocas opciones para que el medio rural pueda desarrollarse crecer y sostenerse claro es que estamos hablando todos los días de despoblación verdad claro estamos hablando de algo que es estratégico y las autoridades comunitarias deben de luchar voy a dar el dato y a todos los espectadores cuál es el precio de la leche en europa lo que se paga a los ganaderos pues quédense con este dato un ganadero español cobra entre los 28 mil euros menos de un alemán y los 46 mil 500 de un holandés según asaja de nuevo nuestro país queda fuera del incremento del precio de la leche en europa reflejado en el último informe publicado por la comisión europea donde se constata que el ganadero español está entre los que menos cobra los costes de producción son mayores en españa por esa propia climatología y por ser nuestro país ahora muy deficitario en la producción de cereales y proteaginosas principales materias primas que intervienen en la fabricación de los piensos compuestos lo que nos hace pues ser más dependientes de unos mercados internacionales marcados desde hace meses por tendencias alcistas según la comisión europea en el mes de mayo los ganaderos europeos cobraban una media de 35 mil euros por cada 100 litros de leche bien pues dentro de los países más representativos la cotización fue de lo que se paga en alemania el 35 60 en dinamarca el 37 25 en irlanda el 36 75 el 35 95 en francia el 36 euros en italia litro de leche 37 50 en holanda 33 44 en polonia y 32 62 en españa estamos a la cola somos los últimos en esto y en otras muchas cosas desgraciadamente pero somos el patito feo mejor dicho la vaca la vaca fea la que tiene el precio de la leche más barato y de más calidad yo creo que esto demuestra algo que algunos veníamos diciendo hace mucho tiempo y nos llamaban iluminados no tenemos una europa de los pueblos no vivimos en una europa de los pueblos ni vivimos en una europa de los ciudadanos vivimos en una europa de las grandes corporaciones empresariales y algunos desde el año del año 91 ya decíamos que maastricht era una unión monetaria y económica pero no era una unión social después de mucho tiempo llegamos a esto llegamos a tener que vender a pérdida un producto o llegamos a tener que hacer políticas que se olvidan del sector primario y secundario porque el sector secundario también está olvidado comentábamos antes de empezar que no hemos tenido capacidad ni siquiera de hacer en un momento determinado mascarillas cuando lo necesitábamos tenemos que salir a competir contra israel para conseguir mascarillas para nuestros sanitarios y para los para nosotros para los vecinos no éramos capaces de producir ni el sector primario tener capacidad del sector primario ni en el sector secundario eso sí tenemos garantizado en los presupuestos también de esta región garantizar el sector terciario es fundamental el turismo es fundamental el turismo es muy importante el turismo pero otras cosas que son fundamentales hay unas cosas que son importantes otras cosas que son básicas para la vida y en este caso lo que sí que concluye lo que desde nuestro punto de vista en la conclusión que sacamos de todo esto es que no vivimos en una europa de los pueblos desde el año 91 en nuestro país tiene que asumir que no vivimos en eso no vivimos en la europa en este caso corporaciones en la europa de alemania hoy están promovidas también desde los gobiernos también regionales que se juntan en grandes cooperativas que marcan los precios por ejemplo de los mercados del vino en nuestra región y se agrupan en grandes cooperativas grandes productores de vino que se les permite con leyes que fomentan esa grande compra ese gran cooperativismo yo creo que tenemos que ir huir de lo macro de las macro granjas de las macro cooperativas y empezar a decir en este caso en este caso estamos en la europa de los alemanes porque las corporaciones un productor de leche de vaca en alemania gana 28 mil euros más que un español pero es que un holandés gana 44 mil 120 euros y la pac cuál es el reparto de la paz porque españa no está en la cola del reparto del reparto porque se respeta tampoco a los agricultores y ganaderos españoles porque 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 si tuviera la contesta no negociamos bien negociamos bien porque no se apuesta realmente los agricultores y ganaderos franceses queman queman la torre efele cada vez que les toca la nariz porque algunas regiones que van al sector de parís se olvidan del sector primario siguen reduciendo el sector primario siguen reduciendo el sector secundario y sólo apuestan por el sector terciario y es un error sólo yo creo que aquí no sólo se apuesta por el sector terciario se apuesta por todos los sectores y en parte pues el beneficiar al sector terciario también supone vender más leche a través del turismo a través del canal loreca pero bueno yo creo que contestó a contestar con textualizando y yendo a la situación de la que estamos hablando de los costes de producción yo creo que el principal problema está en los lineales de los supermercados y ahí más que atomizar el sector que uno de los problemas que tiene el sector es que un granjero no tiene capacidad para negociar un contrato con danone o con una gran empresa por el claro la leche la leche que sacarla todos los días la leche el día que no te van que el camión la tienes que tirar tienes que ir todo el cambio todos los días y sacar la leche entonces el problema es que un granjero solo pues no puede enfrentarse muchas veces a un danone o una gran compañía distribuidora de ahí se trata de que se agrupen y de que la unión en ese sentido hace la fuerza y no la capacidad de negociación y por otro lado reformar reformar la fuerza de terminar reformar la ley de cadena alimentaria una ley que se hizo en 2013 mejorando la que prohíba la venta a pérdidas que en los contratos alimentarios entre el productor en una agrupación se tenga que indicar el precio pactado que cubra los costes de producción que la distribución minorista sea quien asume el riesgo de las estrategias comerciales o sea si un supermercado decide tirar el precio de la leche quien asume ese riesgo que sea el supermercado pero que sea el ganadero la culpa entonces es de europa carmen o no es de europa la despoblación y el tema de la despoblación viene de hace muchísimo tiempo es complejo yo creo que dice que se defiende mal al agricultor y ganadero español en europa efectivamente esa negociación en europa yo creo que debería ser pero de siempre podría haber sido que no es un problema así que lo hemos planteado en corte varias veces y no se nos han aprobado tampoco nuestras resoluciones que hay una comisión independiente que regule esos precios y eso desde que se tiene que aprobar a nivel nacional bueno eso no podemos hacer nada que no es el problema de europa es un problema de negociación no es el problema de la paz no de la paz vale la leche la leche blanco y en botella claro que el problema aunque intervenga europa es principalmente nuestro porque nuestros agricultores y ganaderos son los que lo están sufriendo más y está claro también que margen para conseguir un precio mejor tenemos y que encima tenemos que estar importando leche de esos otros países donde se paga más cara que todavía es más ridículo si lo pensamos al final todo tiene sus consecuencias el hecho de que haya un sector agrícola que haya mermado en esa producción de cereales estamos viendo cómo está teniendo unas consecuencias a largo plazo en la subida de los piensos y también está influyendo en el sector ganadero y al final necesitamos creernos un poco que esto de la sostenibilidad y que esto de la del sector primario es algo que nos afecta a todos más de lo que pensamos no que quiere buscar el precio simplemente bueno señores hablando de productos el desabastecimiento en varios es que esto ya es una tónica general en el bracerillo y en todos los programas de información en varios sectores el desabastecimiento que preocupa en toda europa no llegan las mercancías faltan camioneros hoy se ha conocido que españa necesita 20.000 camioneros nada más y nada menos que pasa con la mano de obra también se está pagando poco en inglaterra ya son 200.000 lo que se necesita y en europa casi 500.000 los puertos están colapsados de barcos con contenedores llenos estamos sufriendo otra vez la asfixia de la industrialización de casi todo el planeta en zonas como asia todo se fabrica en china para qué nos vamos a engañar y este es un pensamiento compartido o se actúa en otros territorios ya lo ha dicho pedro sánchez que eso será lento o se pone el foco de la producción en otros sitios o en los propios países y a ver cómo cambiamos esa tendencia o pasará lo que está pasando que ya no hay sector en el que no falte mercancía los materiales de construcción por ejemplo han paralizado obras a ver qué pasa también con el mercado del juguete en navidad ya que incluso las fábricas de valencia ya fabrican también en china a todo esto hay que sumar el desabastecimiento energético argelia este país que está debajo nosotros ahí en el sur por la pugna y guerra fría que mantiene hace años con marruecos acaba de cerrar de precintar el gasoducto que envía gas a españa y europa y esto inquieta aunque el gobierno haya garantizado el suministro no sé si inquieta más que el gobierno haya garantizado eso estamos ante la llegada también de la puesta en marcha de la de la caldera de las calefacciones y ante una incertidumbre después de las estratosféricas subidas récords de la luz del combustible y ahora a ver qué nos cuesta el gas estamos expectantes ante si subirá el precio no david gómez queridos tertulianos hoy estamos ante una nueva subida energética promovida por una crisis entre argelia y marruecos que esperemos no vaya más bueno estamos en una situación en que se incrementan los precios de la energía pero no sólo por la por la situación de por la escalada de tensión que tienen entre marruecos y argelia sí que es verdad que la mayor parte del gas natural que llega a españa llega de argelia de caras argelino nosotros no dependemos como es entre europa del gas ruso de ucrania de los países de europa del este o de asia sino que dependemos prácticamente de argelia de la que nos viene el 45 por ciento del gas natural que se consume aquí la ministra de transición energética visitó la semana pasada el país visitó argelia y se vino con un compromiso del gobierno argelino de que se iba a mantener el suministro de gas de hecho además tenemos unas reservas de gas en españa según la patronal del sector de para 40 días que es prácticamente el doble de lo que es habitual en otros años y además como decía pues se ha garantizado el suministro de gas a través del único gasoducto que no se ha cerrado y a través de barcos metaneros o sea que en cierto modo el precio de no creo que nos encontremos ante una nueva subida energética como decía debido a esta escalada de tensión entre marrocos y argelia y es algo que vamos a ir viendo en los próximos meses que nos falta a carmen lo que nos falta si no van a no están llegando los ipad no están llegando la toda la materia tecnológica la facción la calefacción la subida de combustible que los días diciendo que la gente se provea de alimentos el volcán la verdad es que si tenemos un panorama que la verdad es que tú que crees que va a ver la vida energética a qué se debe todo yo creo que deberían y lo hemos pedido así en el día de hoy un plan de contingencia entre el gobierno y la oposición que la oposición también sirve para algo de verdad que puede aportar mucho en situaciones de crisis que no venga luego sí sí puede aportar muchísimo y hacer un plan de contingencia porque esto se está viendo venir que no sea como antes que bueno parece que viene así carmen no sigue una que no se fuera a europa a hablar mal de nuestro gobierno bueno tenéis una oposición con ciertas personas que son bueno con los separatistas y demás que lo habéis preferido que se sentará a negociar y sacar adelante los presupuestos no necesitaría y dejar a que eran los presupuestos que no venían condicionados por ciertas políticas de los socios que habéis preferido tener otras opciones con carmen david centrémonos venga centrémonos si problemas energéticos esto lo venimos anunciando aquí en el braserillo inversiones portuarias y además un plan de contingencia con la oposición y el gobierno que es lo normal tú has hablado de un gobierno antes de coalición y que no estamos acostumbrados pero que es normal que haya con la oposición también se debe contar con esa otra parte que también han votado los españoles que tienen ideas que tienen ganas y que también pueden ser a veces reales bueno sonia el braserillo va a seguir siendo de pico de pico de leña de encina para que no te vuela bien que vuela bien este braserillo virtual que lleva 30 años ya en la televisión con otros muchos compañeros tú has participado en muchos braserillos también bueno pues va a seguir siendo de pico y le queríamos cambiar a la luz imposible no tenemos tampoco y aquí tampoco es el momento del gas no como ves el tema del gas pues nos ha faltado por supuesto y nos ha faltado está claro que muchísima planificación como viene siendo habitual decía david que la ministra ha estado haciendo la semana pasada no creo que ha sido hace una semana en argelia o sea unos días antes de que se cerrara el gasoducto y se ha venido con un compromiso que nos va a cumplir con lo cual no sabemos tampoco muy muy bien para qué le ha servido la visita es necesario un plan y el partido popular también lo ha pedido un plan que especifique que en el que el gobierno especifique cómo se va a abastecer de energía a nuestro país porque evidentemente esta es una situación que nos preocupa mucho y que no se pueden dejar determinadas gestiones para el último momento no podemos esperar a tener un problema encima para buscarle una solución esto es algo que se venía a venir tú mismo has dicho que aquí ya lo habéis tratado en varias ocasiones han pasado los meses sin que se haya adoptado ninguna medida que nos haya servido para evitar algo aquello a lo que nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos se garantiza el suministro de gas por el gasoducto que queda se garantiza el suministro de gas por el gasoducto que queda y ha tenido educación para escucharte dejar que yo creo que los españoles en general tienen bastante menos confianza en todas esas soluciones que nos dicen que se tienen pero que no hemos visto escritas por eso ciudadanos y también el partido popular lo está pidiendo por escrito de una forma más seria y más técnica no tenemos tanta confianza porque ya hemos visto como este gobierno es capaz de faltar a su palabra varias veces entonces nos preocupa bueno he hecho más a ver qué preocupa a todo el mundo esto es 30 mil millones de euros ha ganado la petrolera la industria petrolera más importante de arabia hasta septiembre hasta septiembre de 2021 a ver cómo en causas a la petrolera ahora aquí con el gas no es un ministro y el suministro al fin y al cabo vamos a tener problemas de suministro probablemente lo tenga quien está al margen de la economía de mercado es decir los ciudadanos las empresas no van a tener ningún problema con todo esto y volverán volverán a hacer caja con todo esto volverán a hacer caja de hecho estos barcos y esto también hay que decirlo a ver un momentito un momentito a ver si richi podemos poner bueno ahora ahora cuando salga el mapa vamos a ver el mapa porque si vemos el mapa de argelia evidentemente el gasoducto pasa por por el tubo del gas pasa por por marruecos y decía yo digo y si se desviara un poquito el tubo para la zona de valencia es que estaba viendo el mapa digo hombre pues es sencillo parece ser sencillo es un tubo que va debajo del mar es subacuático david tú que sabes tanto de esto no podría y claro porque como es que lo que ha provocado esto es un conflicto de intereses o un conflicto ancestral con marruecos económico y que tenemos que ver con marruecos no con interés ahora cuando veamos el mapa luego lo van a entender ustedes muy bien porque simplemente va hacia las costas de argelia pero en frente en agua en aguas españolas no no sé no creo que sea tan fácil solamente las empresas suministradoras habrán obtenido lo obtienen los enormes beneficios que tienen pasando por ahí porque de todo esto de lo que estamos hablando es que lo vamos a sufrir que lo vamos a pagar probablemente sea la clase trabajadora sea la gente del pueblo que seamos que pagamos todo esto porque los barcos metaneros que comentan que comentaban ahora cuidado que viven con las mismas reglas de mercado salen del puerto de argelia les llaman de arabia saudí o les llaman de turquía y allá que van aún pagando la sanción que está este tipificada por el gobierno español para que el barco porque el barco no llegue hasta las costas españolas les sigue saliendo rentable servir a otro país incluso estando ya en alta mar y esta es una amenaza que también hay que tener en consideración de que cuidado con esto al final lo que lo que visite al final yo creo que la crisis energética que vive el mundo la crisis es que esto es una crisis de sistema es una crisis de sistema vivimos en un sistema de mercado de mercado es un sistema de mercado de oferta y demanda quien me paga más turquía voy a turquía israel no y a israel abres que tiene un compromiso con españa para llegar un barco metanero por cierto de gal licuado donde sí que podíamos haber así que podíamos haber en españa haber provisto proveído de hasta nuestro país de grandes almacenes que no tenemos porque 40 días hay que reconocer que 40 días en un momento de emergencia climática en el que suframos una crisis de temperaturas bajas 40 días no son nada es el doble de cualquier otro año son 16 otros años son 16 días en una crisis climática claro que tampoco es cuestión de que no estamos hablando de que se vaya a interrumpir el suministro pero preparémonos para este tipo de cosas que no sólo nos llegan las de argelia las bueno fundamentalmente mejor por ejemplo el 10% viene de eeuu el 10% viene de rusia pero ya tenemos más suministradores pero todos esos barcos suministradores son empresas que juegan en el isla pero aquí está el mapa a ver ahora a ver si está detrás de ti chema aquí pone esto muy fácil no almería tenemos el gasoducto y están estos marruecos no aquí está clarísimo que podríamos utilizar esa parte no 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 los riesgos pero yo creo que habrá soluciones o buscar soluciones y que no pase por marruecos que ese conflicto david el problema marruecos argenia no quiere no quiere no quiere para bueno o marruecos no deja claro que ese gasoducto pase por allí que es un gasoducto pero maravilloso también le supone un problema también le va a suponer un problema quedarse sin las relaciones que hemos tenido este país con marruecos con el príncipe amigo con el príncipe hermano con el rey hermano que se han tenido buenísimas relaciones con el rey hermano esto lo que tiene tener estas relaciones con el rey hermano con nuestro rey también ha actuado de como haya actuado en marrocos y a lo mejor ahora también tiene este tipo de hermano el rey hermano el rey hermano el rey hermano de cosas hermano frenaba frenaba muchas cosas y conflictos ahora sí la inmigración en la época de la época cuando gobernaba el rey hermano juan carlos primero el rey emérito pues bueno pues una llamadita con ríazán y ya y se solucionan muchas cosas lo que aquello era seguro que se solucionan muchas aquellas llamaditas pudieran haber estado mucho mejor habiendo habiendo acuerdos bilaterales entre países para eso quizá valga la figura de un rey para para participar durante 40 años no ha servido señores estado yendo pero no ha servido para acuerdos bilaterales entre países que ahora ganan la tranquilidad no está ahora mismo en el sur de españa ni marruecos ni en el magreb pero sí que en el congreso del partido socialista donde estuvo david gómez hubo tranquilidad vais a tener congreso en ciudadanos ya lo tuvimos tengo que preguntar por david muñoz porque este artuliano este artuliano también david muñoz parlamentario de ciudadanos que ha decidido dimitir de sus cargos en largos orgánicos en la última podemos decir reestructuración que había realizado en ciudadanos teníamos siendo de programas porque era secretario en la provincia hace bastante tiempo y fue coordinador provincial es una decisión es una decisión personal es una decisión más respeto y acato ya está pedí que lo reconsiderara ha dicho que no lo puede reconsiderar y ya está bueno pues está ahí pero tranquilidad así que hay siempre hablamos de los congresos próximamente hablaremos desde el partido popular en este mes de noviembre verdad si el día 13 y bueno pues milano garcía paje presidente de castilla la mancha secretario general de los socialistas castellano manchegos y una mayoría pues que le ha respaldado vamos a hablar enseguida de ello en el último tramo en el último en la última recta final de este braserillo y la noticia política o una de las noticias de calado político antes era preguntado a carmen picazo sobre su compañero y también tertuliano del brasarillo david muñoz pero una de las noticias de calado político más relevantes en castilla la mancha se ha producido el pasado fin de semana en el puente de todos los santos en el día de los días de los difuntos donde se ha demostrado que paje está más vivo que nunca tras la celebración del décimo segundo congreso del peso de castilla la mancha que ha cerrado filas con emiliano garcía paje dándole casi el 100% de apoyo y otorgándole de nuevo la secretaría general de los socialistas de la región afianzada con una abrumadora y espectacular votación a favor que consolida con muy buenos cimientos su liderazgo el de paje es el liderazgo que tiene en el peso de castellano manchego el momento que van a ver lo dice todo sobre ese apoyo mayoritario era el instante final del congreso regional que presidía blanca fernández a su vez portavoz del gobierno regional que anunciaba de esta manera ese respaldo por mayoría a la nueva comisión ejecutiva regional encabezada por el presidente de castilla la mancha de un total de 334 votos emitidos solamente un voto nulo 333 votos válidos solo un voto en blanco 333 332 votos de apoyo un 99,70 por ciento de apoyo a la comisión ejecutiva regional elegida en este congreso enhorabuena enhorabuena pues un millar de personas han visto ahí aplaudiendo asistieron al auditorio en el auditorio del hotel beatriz de toledo a un también emotivo congreso en el que se recordó a destacados socialistas que ya no están como jesús jesús fernández vaquero el presidente de las cortes y destacados socialistas de la región de toda la vida hubo intervenciones presencia de los agentes sociales y para despejar dudas pues un dato milagros tolón alcaldesa de toledo presidenta del comité federal del psoe en su intervención quiso dejar claro textualmente que paje es el principal referente en el partido y en la región dijo cerremos filas todos y todas con nuestro secretario general carmen picazo es de las personas más batalladoras comienzo por ti luego hará una reflexión para y gómez que tú en ese contra paje no porque todas las notas contra la gestión contra la gestión aquello que tenemos que criticar bien verdad tengo una relación con el al igual que tengo con el resto de pero todas tus notas de prensa están muy encabezadas bueno también las del partido popular pero sobre todo con el nombre del fundamento pero con fundamento por bueno la gestión de la crisis de la pandemia yo creo que yo lo puedo repetir además en ese congreso paje dijo que lo que tenían que hacer los socialistas era salir a la calle y que la gente les contará sus problemas y se lo pudieran decir a la cara totalmente de acuerdo que haga esa comisión que se enfrente a la gente y que le diga lo que cómo se pasó en la pandemia estamos en la calle todos los días escuchando a la gente muchas ocasiones cuando estamos te puedo asegurar que estamos en la calle todos los días no digo que los días el primero que está en la calle es el presidente de castilla la mancha la mancha es el que por eso tiene la mayor confianza de los ciudadanos la mayor confianza es cierto no que ha dicho quiero una comisión para la calle no pero es escuchar a la gente que quiere hablar y que pues no se escucha porque no convocas precisamente esas personas un ejemplo he dicho que estoy de este es un gobierno que escucha a todo el mundo y que se reúne con todo el mundo sí bueno hablemos del congreso el congreso de otro partido que decir bueno pero el respaldo davis sí que está claro no y está clarísimo además lo decía blanca fernández no más abrumadora mayoría si sólo un voto que el liderazgo de emiliano garcía paje hoy dentro del partido socialista de castilla la mancha es indiscutible pero no sólo dentro del partido sino también en la calle y entre entre la ciudadanía yo creo es pues es el político de mayor solvencia que tenemos que tiene muy claro dónde está castilla la mancha y hacia dónde quiere quiere llevarla y con qué rumbo con un rumbo de progreso de defensa de los servicios públicos y un congreso que yo creo que fue un congreso muy bonito y lo ha sido yo que ya estaba en bastantes congresos fue un congreso muy bonito porque de unidad de reencontrarse con los compañeros de unidad en la gestión de unidad en las en las ideas del recuerdo para jesús fernández vaquero que yo creo que ha sido alguien que ha marcado la política y lo que hoy es castilla la mancha y yo creo que se merecía un homenaje como el que tiene que ha sido como el que se le hizo y yo de lo que me quedo es pues probablemente con una frase que resume lo que es emiliano garcía paje emiliano allí dijo muy claro que si tenía que elegir entre el partido socialista y castilla la mancha que no tendría ninguna duda y que se quedaba siempre con castilla la mancha sonia ya sé que desde los partidos pero bueno también analizarán luego ellos el congreso delante de dos ministros y delante del secretario organización de bolaños sonia que tienes que decir pues que la bancada popular que yo tengo la sensación que al final este congreso que si habrá representado la unidad del partido socialista en torno a la figura de emiliano garcía paje pero va a ser una oportunidad perdida más porque al final todas esas palabras no se reflejan en acciones al final por mucho que haya dicho emiliano garcía paje que si tiene que elegir entre el partido socialista de castilla la mancha elegirá castilla la mancha vemos que sólo al final nunca se hace realidad y que nuestros diputados los diputados del partido socialista en el congreso acaban votando lo que dice su jefe el señor pedro sánchez interese o no interese a los intereses de castilla la mancha venga bien o venga mal para castilla la mancha y venga bien o venga mal para para nuestra región me temo que será una oportunidad perdida más decía que emiliano garcía paje sabe dónde quiere llevar castilla la mancha sabe el rumbo que debe llevar lo debe llevar muy lento porque a pesar del tiempo que lleva gobernando no se ve el progreso no se ve la mejora y no se ve que nuestra que nuestra región avance no se ve que escuchar si es que escucha a la calle le sirva para adoptar las soluciones que necesitamos se va fernando es un congreso de otro partido y por tanto respeto a todo el proceso y si david dice que es un congreso que ha sido bonito pues extraordinario como en la reforma como la reforma laboral nos interesa más el para qué que el quién el partido socialista insiste en poner por delante el quién que el para qué también en la reforma laboral a nosotros nos interesa mucho más el qué que el quién y si esta nueva ejecutiva va a seguir manteniendo la financiación a la educación privada concertada por encima este año los presupuestos la propuesta es elevar esa educación privada concertada a los presupuestos si va a seguir sin implementar el salario mínimo de solidaridad va a eliminar 45 millones de euros de los presupuestos de industria energía o incrementar 66 millones de euros la partida en comunicación que al fin y al cabo es comunicación institucional y propaganda y defender los servicios públicos supone va a suponer 258 millones de euros privatizados en el servicio de ambulancias pues nos interesa eso mucho más analizar eso mucho más que el quién forma parte de la ejecutiva del partido socialista de castellano machano david ha visto que los partidos se tienen que se tienen que pronunciar en esto no pero vosotros seguís apostando por la figura de mirar aquí quien ha revertido los recortes de cospedal pocos emiliano emiliano lleva muchos años en el gobierno sobre todo sobre todo no hables del congreso mucho mucho chema lo que se ha hecho en sanidad en sanidad en educación es para quitarse en educación en educación porque la educación pública es un plan fundamental hemos bajado las ratios hemos bajado las ratios hemos incrementado el número hemos incrementado el número de profesores hemos recuperado las becas de comedor hemos abierto las escuelas rurales hemos abierto las no mentira eso es mentira hemos reabierto las escuelas rurales hemos recuperado el personal sanitario hemos abierto el hospital de Toledo seguimos en obras con otros hospitales hemos hecho mucho hemos hecho mucho hemos hecho mucho y lo estamos haciendo recuperando los servicios públicos recuperando los servicios públicos después de una legislatura donde estabais vosotros en el gobierno y no existe mucho eso lo hicimos solo nosotros todavía no sabemos Podemos señores pero no sabemos Podemos señores este es el gobierno de coalición Castellano Manchego claro no, en Castilla-La Mancha no hay gobierno de coalición que no hay gobierno de coalición en Castilla-La Mancha le hubo pero no funciona el 57% de los diputados ahí está los tiene el Partido Socialista porque lo quisieron los ciudadanos claro porque lo quisieron los ciudadanos te digo que si es que fueron los que dijeron que fueron los que dijeron claro, desde luego Chema y dijeron que con el 44% de los votos tuviéramos el 57% de los diputados la mayoría la mayoría en votos la mayoría en diputados David, déjame por favor David, te digo que este es el gobierno de coalición pero que no se en Castilla-La Mancha es decir, el gobierno de coalición está aquí representado pero no representa a Castilla-La Mancha porque gobierna con una mayoría absoluta ¿estamos en campaña? creo que estamos un poquito Sonia ¿algunos partidos sí? ¿algunos partidos sí? por supuesto yo creo que desde hace algunos meses más o menos están de campaña porque están más preocupados ¿y cómo va a ser esta campaña desde el punto de vista ciudadano? pues yo creo que bueno nosotros sabemos lo que tenemos que hacer que es hacer propuestas otros decía que apostaba por Emiliano García Page en los socialistas pero el PP también cuando negociaron la eliminación de mandatos aquí en las cortes o sea que es evidente que el Partido Popular también apuesta por Emiliano García Page para que sea futuro candidato ¿también va a tener esa tranquilidad Paco Núñez en el próximo congreso de noviembre? yo creo que bueno se ha manifestado esa unidad efectivamente va a ser el único candidato yo creo que que está estamos viendo un cambio de tendencia muy claro los ciudadanos no votarían otra vez con esa holgura al Partido Socialista es evidente y para las próximas elecciones se nota el cambio las ganas de cambio de momento los socialistas de Castilla-La Mancha dan su respaldo a Emiliano García Page yo creo que lo que busca la gente en la política y en los gobiernos es confianza alguien que le genere confianza alguien que le genere coherencia alguien que le genere unidad y si hoy hay un partido que puede ofrecerle todo eso es el PSOE de Castilla-La Mancha el Congreso del PP de noviembre yo creo que es más como la tercera temporada de Juego de Tronos no la vi ¿quién ganaba? o sea si nos creemos las encuestas de NC Report para apoyar a Paco Núñez vale pero yo lo que palpo en la calle es otra cosa y es como decía antes estamos todos los días en la calle es nuestro secreto mi amigo Euchema Fernández a ver ¿qué palpa? yo tampoco digo Juego de Tronos tampoco lo cual no sé muy bien ¿qué palpa? a mí no nos gusta hablar en nombre de la gente lo que quiere la gente es yo no tengo ni idea ojalá lo supiera lo que quiere la gente estaríamos gobernando la gente lo que quiere es vivir bien exactamente nosotros vamos a seguir proponiendo medidas coherentes medidas políticas a partir de una ideología política que no nos da miedo nombrar que es una ideología radicalmente de izquierdas radicalmente de izquierdas ni socialdemócrata que juega muy bien con los consorcios público-privados ni ese bienestar de la socialdemocracia que juega bien ahí pero que nosotros nos movemos en otro campo en otro campo de juego que es el juego de la radicalidad de la izquierda señores han escuchado los cuatro cuatro partidos elijan ustedes ya saben aquí libremente pueden opinar cada uno de ellos como han hecho hoy Sonia Casado a la que bueno pues seguro que vendrás otra vez te agradezco mucho tu presencia en la Braselillo muchas gracias gracias a vosotros Carmen Picazo muchísimas gracias como siempre por estar aquí por compartir este ratito por dejar puesto a tiempo y venir aquí como el delegado de la Junta de la Vela del Partido Socialista David Gómez al que le agradezco mucho que haya estado también compartiendo encantado de volver que repitas otra vez y a Chema que le voy a invitar a un programa sobre el revisionismo histórico que creo que estarías interesado el que tuvimos el pasado martes ha tenido mucho éxito vamos a volver a repetir creo que de una manera muy somera tocamos muchos asuntos pero a ti que te gusta mucho la historia yo vengo si bajáis un punto el brasero del programa un puntito un poquito para abajo el brasero del programa de picón de carbón quitamos un poquito de carbón con cenizas encima este es el braserillo hasta aquí este tiempo de análisis y debate con los representantes de cuatro partidos destacados en Castilla de Mancha la próxima semana más análisis más tertulia más información de lo que pasa en este semanario de la actualidad que es el braserillo en siete días nos vemos hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices más Gracias por ver el video.